La hija y la Vakiria Me vieron Está bien, está bien, sigue la disparando, sigue la disparando Sigue la disparando, sigue la disparando Que no me han visto, sigue la disparando, sigue la disparando Muerto uno Jajaja, te diga que le siquiera, vamos, vamos a entrar Let's go Let's go Let's go Ahí la creo, sacó la cabecita Y yo buscando adelante